Peluche Caligari informa Ah, como les gusta hacernos sufrir, eh El Peluche Caligari no ha tenido un buen inicio Pero tranquilos, esto es para darle emoción Ah, con razón nos han hecho sufrir Ay, cabrón No fue postizo También llorar Mamá, es que fácil lo hace usted Reír A veces sabe, lo intento ¿Por qué? Gritar ¡El tiempo! Celebrar ¡Vamos! ¡Ah, Peluche de la Estucha! ¡Cantar! ¡Mollititito! ¡Pollo, mollito! Y hasta nos han provocado una que otra palabrota ¡Ade! Así que los invitamos a que se echen este licuado de sentimientos El próximo domingo 27 de octubre ¿Cómo? ¿Que no va a haber partidos este próximo domingo? No ¿Por? Es un misterio Bueno, se pospone a la jornada 4 Y se jugará el próximo domingo 27 Contra la muchachada de muchachos Así es Jero y su pandilla tratarán de meter las manos ¿Por qué no andamos buscando quién nos las hizo? ¡Sino quién nos la pague! Y para que la cuña apriete Tienen que ser del mismo palo Y esa frase de viejito Es porque llegará el primer argentino En la historia de Peluche Caligari ¡Es Martín Bravo! Con más de 80 goles en el fútbol profesional La leyenda viviente de los Pumas Llega como jugador interino para la jornada 4 La pelota está en el fondo Viene Bravo que viene engancha a velocidad con Paul Aguilares El 2 a 0 2 a 0 A ver Bravo, 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 gol ¡Gol! Servicio Bravo Gol A ver, ahora lo platicamos Llega Bravo, gol Interino Sí Lo que pasa es que nuestro pick 1 Martín El Chafarro Lara No ha podido jugar ni un minuto en la Kings Gracias a una lesión Eh, con razón hemos estado con un jugador menos en todo el torneo Correcto, así que en lo que se termine de recuperar tendremos a este bravo ¿Qué digo bravo? ¡Bravísimo! Es nuestro nuevo delantero de poder en la pelucheta Recuerda que el partido se transmite totalmente gratis en el canal del escorpión dorado Peluche en el estuche Y en el Twitch de wherever ¡Somos Peluche Caligari! Y vamos por ustedes muchachada ¡Suscríbete al canal!